De nuevo, bienvenidos a un nuevo video de costos y presupuestos. Estábamos en el tema procesos presupuestales. Dentro de los procesos presupuestales se encuentra un subtema que es análisis de la situación actual. En ese análisis de la situación actual vamos a ver algunas características principales que se deben tener en cuenta para analizar cuál es el estado de la organización para generar planes de acción de acuerdo a los hallazgos que se encuentren en este análisis. El primero es que establece una base de información. Es decir, que en el momento de hacer el análisis de la situación actual, entonces nosotros estaremos tomando esa información como el punto de partida para la generación de planes de acción que permitan cumplir con los objetivos de la organización. Otro de los beneficios que se obtienen con el análisis de la situación actual es que asegura el enfoque en temas críticos. Es decir, que en el ejercicio de analizar en qué estado se encuentra la organización, entonces podremos identificar qué puntos críticos hay, qué puntos de quebramiento pueden haber para no cumplir los objetivos organizacionales. Y sobre ellos hacer unos planes de acción específicos para poder llegar a alcanzar las metas establecidas por la harta gerencia. En las herramientas de análisis de la situación actual está la evaluación del entorno y una de las herramientas más conocidas que quizás ustedes ya conozcan es el análisis FODA o el análisis DOFA como lo conocen algunos autores. En este análisis veremos básicamente algunos puntos que pueden llegar a ser tenidos en cuenta en el momento de hacer un análisis del entorno y de la situación actual de una organización. En las fortalezas tenemos, si fuera una organización que implementa planes de mejora continua, entonces podríamos decir que es una de las fortalezas que tiene y una ventaja competitiva de poder implementar esa mejora continua dentro de la organización. También en nuestro ejemplo tenemos que otra de las fortalezas es la innovación y en esa innovación puede ser en la generación de nuevos productos, de nuevos servicios o de atención al cliente. Otro ejemplo de fortalezas dentro de una organización puede ser que tiene un precio competitivo, es decir, que haciendo un análisis y una comparación con lo que es la competencia, pues mi organización o mi empresa está generando un producto muy similar o un servicio muy similar con un precio competitivo que me da una ventaja sobre ellos. Esto entendiendo las fortalezas. Otro ejemplo en el caso de oportunidades tenemos nuevos mercados, nuevos mercados nos indica o nos lleva a que esas oportunidades se pueden aprovechar por parte de la organización de acuerdo a la apertura de mercados que me permitan el crecimiento empresarial. Otro ejemplo sería el desarrollo de productos. Si una de mis fortalezas es la innovación, entonces una oportunidad sería poder llegar a desarrollar más productos, ampliar mi catálogo, ampliar lo que ofrezco hacia el cliente para poder convertirlo en una oportunidad de crecimiento. Y ampliar los conocimiento, cuando se dice que el principal capital de una organización es el capital humano, el recurso humano, ese recurso humano lo debemos capacitar. Y es una gran oportunidad de crecimiento si nosotros tenemos a nuestros colaboradores capacitados para cada uno de los retos que se nos vienen como organización. En el caso de las debilidades tenemos como ejemplo recursos limitados. Esos son de origen interno del cual yo hago un autoanálisis de cómo está mi situación en la empresa y si identifico que uno de los inconvenientes por los cuales la empresa no genera un crecimiento o no puede llegar a estar a un nivel competitivo, puede ser porque tengo los recursos limitados para el desarrollo de productos o el desarrollo de clientes o quizás para ampliar mercado. Sistemas obsoletos. No solo los sistemas de producción, sino absolutamente todos los sistemas de una organización deben estar alineados al desarrollo y a las tendencias del entorno. Si una debilidad es que mis sistemas están obsoletos, es decir, si hablamos de producción, yo sigo haciendo procesos manuales y cuando la competencia está tecnificando y haciendo procesos robotizados, pues no voy a estar a una altura competitiva y eso me va a generar una desventaja o una debilidad frente a la competencia. Personal poco capacitado. Lo que veíamos como una oportunidad en este ejemplo puede ser también una debilidad. Es decir, que si tenemos la oportunidad de crecimiento a través de ampliar los conocimientos de nuestros colaboradores, también puede ser una debilidad que el personal no esté capacitado. Si nosotros no tenemos dentro de la organización y no hay unos planes fortalecidos desde la alta gerencia para tener personal con las competencias requeridas para crecer como va creciendo el mercado, entonces estaremos dados a retroceder y la organización quizás ya no esté tampoco a nivel competitivo. En las amenazas, una de las amenazas, una de las principales que tienen las organizaciones es que tienen competencia fuerte. Nosotros podemos, como organización, podemos generar unos planes fuertes de crecimiento, pero si la competencia va al mismo paso o quizás va a una velocidad mayor que nosotros, entonces siempre estaremos amenazados y nuestros productos, nuestros clientes estarán atraídos hacia la competencia que genere mejores condiciones. ¿Crisis económica? Pues en cuanto a la crisis económica, todas las organizaciones están con esta amenaza. Principalmente en el país se han encontrado por lo menos un par de crisis económicas donde todos los sectores económicos, por más que sean fuertes, están dados a reducir sus ventas y por ende entrar en crisis. Sin embargo, el objetivo del análisis FODA es generar planes de acción. ¿Qué planes de contingencia tengo yo dentro de mi organización para solventar cada una de las amenazas que pueda llegar a tener la organización? Y nuevos competidores. A menudo están creando empresas y están saliendo competencias que no estaban identificadas. Por lo tanto, dentro del análisis o ese análisis se debe hacer periódicamente para saber cómo estamos y cómo estamos internamente y a la vez en nuestro entorno con respecto a la competencia. A la hora de ejecutar el análisis de la situación actual, debemos tener en cuenta por lo menos cuatro ítems que son la identificación de los temas. Es decir, que si yo estoy realizando un análisis de cómo está la organización actualmente, yo debería conocer cada uno, identificarlos y enlistar cada uno de los temas que voy a evaluar de la organización de esa situación actual. Después de identificar los temas, generaré una priorización, una vez sé de cada uno de acuerdo a la importancia de los temas y de los hallazgos que identifique. Debo analizar esos temas también en ese mismo orden de importancia y sintetizarlos para poder generar planes de acción concretos que me permitan reducir o minimizar la problemática identificada en mi análisis de la situación actual. De esta manera terminamos un nuevo video de nuestro curso de costos y presupuestos y nos vemos en una próxima ocasión.